Música En la puerta de mi plaza voy a poner un petardo A reírme de que venga a pedir el aguino alto Así voy a darle todo al fin y de noche buena Así que voy a tener que pedir de puerta a puerta Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llevamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también Que mañana es fiesta y al otro también Que mañana es fiesta y al otro también En la puerta de mi plaza voy a poner un petardo Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llevamos tarde Arre borriquito, vamos a ver Que mañana es fiesta y al otro también Música En el cielo hay una estrella y a los reyes magos mirados Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre Arre borriquito, arre burro, arre Arre borriquito, arre borriquito